Nocturne, estamos bien. Van muy fuerte, ¿eh? Van de Braum en primera rotación. Brandt que se sigue quedando fuera. Se lo quieren banear a Jake. ¿Querán guardando con Nautilus o algo de eso? A mí no me sorprendería que T1 hiciera ahora el pick de Oriana, que además es uno de los mejores personajes de Faker. Así quitase el combo. Sin Renata, yo pensaba que Renata era una buena respuesta. Ari B. De hecho, fíjate. Ari B, deja a Oriana. Han quitado tanto el Braum como Renata, que son campeones que van muy bien con Ase. Sí. Curioso, ¿eh? No quieren jugar, ¿eh? Han dejado abierta a Ase. Pero claro, si sacas la Ase, aquí que te sacas. Tienes que jugar algo de pil, milio o algo así. Es que si no, qué pega con Ase ahora mismo. Entonces, para mí Ase no se va a ver. Pero puedes jugar rel. Ase rel. Sí, está de puta madre. No creo que no. Es una línea muy fuerte. Skarner jungla. Claro, sí. El Skarner puede ser flex. Ya es solo jungla, ¿no? Yo creo que en todo pleno. ¿Skarner? Sí, hombre, claro. Solo jungla. Claro, es que como empezó siendo top, digo… Ah, no, 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 no. Flexeas. Le han esferado en la Q para esto. Y aquí contra Ase, ¿qué tiene preparado G2? Oriana, ¿no? Un Sylas, ¿no? Un Sylas, tal vez. Sylas puede estar bien. Sylas, Oriana, Leblanc. ¿Te imaginas Leblanc? No, Oriana. Oriana por combo. Pero es que si no queréis… O sea, si queréis el Sylas, para qué ojo es nocturne, ¿sabes? Ya, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Es bombo. Cuidado, eh. Skarner, Ari contra Oriana da miedo, también te digo, ¿eh? Y a ver a Kike piquea si support… La Poppy puede aparecer. Lo normal tendría que ser el pick de Broken Blade, viendo cómo está yendo el metajuego. Casante. Rambe el abierto. El problema es que… Jax. Jax. Y entonces, aquí mi pregunta es, ¿Zheus va a jugar el Gragas? El Gragas está muy fuera del meta. Yo creo que va a ser NAR blind pick. A mí… O sea, bueno, blind pick, no es blind pick porque está Jax. Yo creo que NAR… El otro día salió bien contra Bid, aunque le mató una vez. Sí, pero salió bastante bien. Más que Casante. Puede ser, Casante NAR. Es que Casante contra Jax no es tan bueno, ¿sabes? Ya. Pero sigue siendo Casante, ¿no? Ya. Es el campeón en sí. Sabes que me gustaría tener el G2. Pensemos también en el cambio, que a lo mejor están pensando en hacer cambio, por eso lo tienen al G2. Ahí está el Gragas. De nada, chavales. Primer Gragas del Mundial. Quieren el matchup. Pues me sorprende porque… Si no es Edra, lo que pasa es que no es uno de los mejores picks de Gumayushi. ¿Qué más? Lo que acompaña, sale de regal. Estáis bien abiertos. Jike contra este combo ha sufrido mucho, pero le da igual. Yo creo que empezó el Mundial 9-2. Para mí esto es Leona y ¿qué te sacas contra Jhin? ¿Miss Fortune? Es un buen matchup. Puede ser. Ashe no está mal, ¿no? Pero no os mola Ashe contra la componemiga, ¿no? A mí sí, a mí Ashe siempre me gusta. El Bombas. Ziggs está abierto. Pero tienes muchísimo AP, eh. Ya. Tienes Jack Soriano a Ziggs. Esto hace que Broken Blade… Eh, perdón, que Broken Blade… ¡Oi, boi! Draven, ya. Uy, uy, uy. Draven para Hans Sama. Mucho mejor que Ziggs, eh. Draven-Leona, entonces. Y el Brown aquí tiene mucho sentido porque también ese Van contra Draven va muy bien. Vale. Ahora, no me sorprendería nada que Tiguan juegue la Ashe-Support para poder tener más rango. Esto es o Leona o Poppy. O Nautilus, tal vez. La Poppy sigue abierta. Hombre, a mí Nautilus. El Nautilus de Miki da miedo. A mí me mete un miedo de cojones. Tienes prefieren Nautilus antes que Leona. ¿Por qué motivo? Creo que es bastante mejor para Miki. Históricamente, lo que hemos visto de Miki ha sido mucho más noctiloso. Yo creo también que el baneo al Brown también iba un poco por ahí, eh. Por si estaba abierto y le cuadraba… Sí, a ver… Aparte, yo creo que va mejor… Hostias. …contra Ari, ¿no? El Nautilus es mucho mejor contra Ari que Leona. Lo he enseñado mucho el Pay. Porque la ulti no la puedes esquivar. O sea, me sorprendería, eh. Esto es mejor. ¿No creéis que el Nautilus es principalmente por la Ari? Puede ser. Porque la llamarada solar la esquivas con la R, la E la puedes esquivar con la R… Bueno, históricamente a Miki lo hemos visto mucho. También te digo que si tu objetivo del support es el medio, estás bien. Ya, en partida, ¿sabes? O sea… Bueno, pues si no lo quiere Miki, se lo queda a T1. Cada jugador de T1 creo que ha piqueado su pick, ¿no? Ah, no, Gragas no. Han tenido que hacer un swap. Gragas, Skarner, Ari, Jean, Leona, Jax, Nocturne, Oriana, Draven, Nautilus. Reven, ¿qué se atrap te gusta más? Me gusta el combo Nocturne-Oriana y me parecen muy inteligentes. Eh… Lo veo complicado. Porque además… Puedes ir cambio de línea, porque el Draven consigue los stacks. Y sobre todo, lo que me hace pensar que puede haberlo es saber si Brockenbleed está puesto en este matchup, porque como no, el Gragas te lo hace pasar muy feo. Van con Grasp, así que podemos descartar la build de AP. Aunque puedes ir con Grasp y Barada de las edades, que también es mucho escalado y con lágrima. A ver, G2. De momento, Zeus sí que se queda arriba. Yo creo que T1 no plantea cambios de líneas. Fíjate dónde está Jean. Bueno, empieza a moverse Gumayuzzi, puede que sí, ¿eh? Por draft skin, ¿a ti te gusta el de G2 más que el de T1? A ver, creo que ambos drafts son jugables, pero… Sobre todo, lo que me ha gustado de G2 es la adaptación de no piquear ziks, ¿eh? Es que si piqueas ziks, creo que tienes… Te ha pasado daño mágico. Era la prioridad. ¡Hostia, no! ¡Miguel, Miguel, por favor, no empieces! ¡Miguel, por favor, no empieces! Primera sangre para Tiguan. Para Jean. Claro, es que Nautilus mola mucho, pero Mikix solo tiene una marcha. Y la marcha se llama 0-8. Es como cuando tienen un código los policías, el de Mikix es código 0-8. Yo ya aviso, ¿eh? Miguel con Nautilus, cuando empieza no para, me llado. Y aquí hay un problema. Sí, te la ha regalado ahora a Jean. No, pero no solo eso. Aunque el Jean no haya hecho el reset, como no tienes el support, ya no puedes contestar a prior level 1, así que el Draven va a subir… Que no es tanto loro, sino el timing. Claro. Bueno, las dos cosas, realmente. A ver, has dado algo muy malo. Le van a estar quedando oleado, básicamente, ahora. Qué lástima. Lástima ahora, por parte de G2, que ha empezado con esa primera sangre en contra, como decía Quentin, ya no es tanto loro. Tenemos invade. Ah… No tienes… No, va a ir a por Caps, ¿eh? Va a ir a por Caps, le quiere sacar el flash. Viene la cucaracha, viene Skarner, viene el cangrejo… ¡Oh, qué bien! Qué bien lo ha hecho el Caps, ahora esquivándolo, Caps esquiva el Charm… ¡Vale! Está activado, está activado el GOAT europeo, me llado. Qué caderita que tiró Baby Faker, lo llamaban, ¿no? Voy a hablar, Quentin, pensando en voz alta, ¿eh? Me suena que esto ya lo hizo Miki contra Faker, lo de… Bueno, está bien. Vuelven, vuelven, mellado, vuelven, van a por Caps, ahora quizá tiene que flashear, el corazón es bueno, le va a aparcar Skarner, Caps no quiere flashear y de hecho se da la vuelta y de hecho quieren jugar el dos contra dos, que no, que el flash no me lo sacas, que no, que no quiero flashear. Llegaba Jaik a la cobertura y en botlane hay también tradeo. ¡Hostia putas! Hostia puta ese anclazo, menos mal que Guma Yuzzi no le va a castigar, o si, espérate, con Kery que se queda muy tocado, tiene que flashear Kery que puede caer… ¡Ay, ay, ay! ¡Chiclin, chiclin! Y va a cobrar, y va a cobrar Draven, ¿cómo cojones ha ganado esto G2 con Mikix jugando como mi tío Aitor? ¿Cómo se dice Canekro? ¿Conorrea, no dices tú mucho? ¿Qué? ¿Cómo dices tú Canekro? ¿Conorreita, no? Conorrea, exacto. Ahí va, 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 ahí va. ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Sí, sí, sí Hansama, sí Hansama, sí Hansama. ¡No, no, 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 no! ¡Hay mucho Minion! ¡Ay! ¡Si me pagas a otra ronda, me apunto! Kill para Gragas, viene Skarner, puede haber tres contra tres. Llega la W de Jin. G2 que se va, G2 que no quiere saber nada. Había… Muchísimos Minions mellado, Hansama tanqueado demasiado. Gragas se lleva la kill. Eso sí. ¿Y Kevins para G2 ahora? Es un outplay de manual, ¿eh? Y el triven espadón, ¿eh? Como le baitea, le mete bajo torre y dice como yo tengo barril, te puedo pokear, tengo pechazo y no puedes escapar. Tenía que haber flasheado el tonel. El tonel, sí. Y Gragas se va curando, va a sacar la placa. El borracho aquí, level 7, ya para Zeus, que se pone por delante. Se va a llevar los Kevins. El jungla peruano se lo va a llevar ya y sin ningún tipo de problema va a subir al level 6 y va a tener ya la oscuridad, esa ultimate disponible. Y vamos a ver qué pasa con el tema de Hans Sama. Un retazo y el daño de los minions. A ver, es un outplay de… A ver, a ver, a ver, qué viene ya hay. A ver, a ver, a ver, qué viene ya hay. Van a por Gragas. Si me pagas a otra ronda, no, ¿me diveas? No le van a divear. No le van a divear porque viene Keria. Menos mal que estaba Keria porque esa dais pintaba mal y no me apetecía que G2 dive a ese dragón. Eso sí que se va a llevar a Oners sin muchos problemas. Dragón para T1, Kevins para G2 y push de top lane para G2. Que era 700 y tiene ya solo 200 de ventaja. Y G2 va directo. El problema es que creo que Broker Meek no ha vaciado, sí que le ha hecho Zeus. Así que si hay teleport, creo que es una aliada para G2. Vamos a ver, eh. Me he equivocado antes que los que tienen los tres Kevins son los de G2. ¡Oh! ¡El combo! Va a haber engage. El combo es bueno. Llegaba la paranoia de Nocturne. La onda de choque también. Es exactamente lo que querías para la pelea. Oners que se ha llevado a Kapsama. Faker que viene con todo. Kapsama. Tiene mucho daño. Tiene el reset disponible. Faker que está a modo dios. Cuídate con Kapsama que sale la vuelta. ¡Llega la enclaza de Miguel! ¡Estaba escondido Miguel! ¡Menos mal que ha llegado el anclazo de Miguel! 4-5 en el marcador. Esto es importante. Ha sido un 3x3 millado. Importantísimo porque se ha llevado dos asesinatos. Hansama ha conseguido llevarse las más de 120 cargas. Creo que tenía y fijaros, es Hansama ahora mismo el jugador que más oro tiene en la partida. Esto es importante porque le mete de lleno en el encuentro y el combo ha sido bestial porque ha sido onda. Ha hecho que sobre tres jugadores. En el momento que también se ha activado la grúa de Skarner. Ojo con Broken Blade. Quiere buscar el uno contra uno. Teleporta la espalda. Tiene Flash Broken Blade. ¿Quién viene? Viene Faker. Faker que no tiene absolutamente nada o al menos no tiene el impulso espiritual. Solo tiene el Flash y no le puede conectar la E. Con tantos minions, Faker se va a quedar en mod. Vamos a ver. El Skarner. A ver, crea... No, el Skarner ha acabado de gastar la E. La ha aparcao. Hay Teleport. G2 quiere la primera torreta. Son cinco Kevins a uno. Llega Gragas. ¿Qué está pasando? Llega la enclaza de Nautilus. Miguel, que está modo MVP. Fuera de aquí. Que queremos la primera torre. Pero ya se la ha llevado Faker. Ya se la ha llevado Faker en el carril inferior. Se la había llevado Tiguan antes que G2. Cinco placas por cinco placas. Torre por torre. ¿Y quieren ir a por la siguiente? Va a ser que no, porque llega Gumayu. Bueno, pues parece ser que sí. G2 quiere ir cinco personas. Es que tiene nuevo el combo, eh. Tienen de nuevo el combo. Vamos a ver. Pero no hay minions. Es complicado limpiar. No, pero esto... No hay minions. Llega al anclazo. Miguel, que divea contraataque por parte de Jax. Cuidado con esto. Es un uno por uno. Kill para Draven y otra para Gragas. La cuarta bala que le va a dar a Broken Blade. Kill para Hansama. Ni tan mal. Ni tan mal. Puede haber sido trágico. La lectura de G2. ¡Cuidado! No me jodas. ¡Cuidado! Hostia. Pensaba que iba a matar a Hansama. Ya tenía flash. Oye, tenía flash, eh. Ya, pero no lo estaba viendo, creo. Pues Gumayu, si en vez de dar la cuarta bala, da el basic, la Q, perdona, rebote igual le mata. Aún así, mira Tiguan cómo te aprieta. Faker que te quiere tirar la segunda de bot. No lo va a conseguir porque llega Miguel. Yo defiendo la torreta. Miguel no para de recibir. Hostias, ya se ha muerto dos veces. No, no, 100%. Encima ha llegado Gumayu. Lo que pasa es que con esta jugada Tiguan tienen libre el río, pueden ir al heraldo y ahora G2 no tiene. Te pen solo líneas, no tiene tampoco la presión de medio, debería ser heraldo gratis. Sí. Y te abren mapa. Ahora vamos a ver. Va a ser heraldo para Tiguan. Esta, lo que le pasa a G2 es que no puedes meter a Orianna en side. Yo creo. Esta partida es rara para Caps en ese sentido, ¿no? Que siempre vemos a Caps muy cómodo en side y contra Ari. Ya. No sé hasta qué punto puede hacerlo. Sé que esto que tiene un Nocturne en la compo, pero a ver cómo se pone en el mapa G2. Sí, es verdad, ¿no? Te habilita un poco, ¿no? Muchas veces a forzar dos contra uno, tres contra dos. Hostia, quería. Vale, qué bien quería. Disfadiendo aquí un poquito la jugada. No va a jugar. Ya. Lo vamos a ver. Hostia puta, la agafada de McFly es tremenda. Viene el dive ahora. La torreta que ha caído. La cuarta bala no ha impactado. Broken Blade a un golpe. Nautilus que ha caído. Broken Blade se va a morir a pesar de que no ha dado la cuarta bala a Jhin. Se la van a dejar al capitán. Se la van a dejar a Faker. Faker, dos por cero para T1. Torre, pero ¿a qué costo, mellado? Van a perder la tier 2 de bot y la tier 1 de top. Esto sí que ha sido liada, ¿eh? Esto es duro porque ahora mismo estima T1 tiene una muy buena composición de dos ítems con Ari y Jhin. Va a ser duro el equipo. Hostia, Faker cuando tira esta torre. Es que Faker está mil de oro por delante. Casi dormir se va a poner. Menos mal que no se ha llevado ninguna kill. Ahí teleporta la espalda. Viene G2 con el contraataque ahora. Faker que ya se ha llevado la torreta. Quería que hace de guardaespaldas. Viene Skarner, usted está mal aparcado. Le quiero aparcar, le quiero poner la multa. Oner, que se va. Y parece que no va a haber nada más. Lo que sí hay es torreta de bot. Faker, dos mil de oro por delante. Y en top, torreta para Zeus. Y te digo más, Quentin. Todavía tienen el heraldo. Es que ha habido triple onda de choque, pero ha sido sobre Zeus, Oner y Keria. Ha sido gracias con Jax, no con Nocturne. Yo creo que ayer se han ganado, además. Faker, el acabado no va mal, he mellado. Tú habéis dicho que estaba acabado. No, no he dicho eso. La verdad que mal no va, Faker. Yo no he dicho eso. A ver, siendo realistas, está la partida un poco jodida. ¿Sí? ¿Qué porcentajes caen, según tú? A ver, no quiero ser el típico pesimista hoy, pero... El Real 80-20, yo creo, para Tiwan. ¿Para Tiwan? Sí. Hostias. Y a Varada Solar. Quería que inicie a grúa, 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 grúa. La paranoia, no hay nadie que le siga con el combo. Gumayushi que flasea, Keria está a un golpe. Aparece Faker por la espalda, puede matar a Draven. Faker ha dado el charm, como está jugando el midlaner de Tiwan. Tiene el reset incluso, puede saltar hacia adelante. Faker que quiere buscar a Kavs, va a saltar. Viene el charm, el charm al aire, no lo ha dado Faker. Pero sí, que han matado a Hansama, Heraldo en medio. Y van a abrir la torreta. Oner ha sobrevivido, mellado. Ya ha marchado nada de vida. Vamos a ver cómo juegan esto, porque creo que aquí no te queda... Cuidado, Heraldo en medio, que sigue. El Heraldo va a golpear también la torreta tier 2. Y Zeus va a pushear. Cuidado, Heraldo en medio. No, Zeus no pushea. Qué putada. Qué liada. Hansama se ha quedado un básico de matar a Oner. Hubiese sido por unos un 3 por 3. Y Ari tiene dos objetos ya con el Lich. Y el TP de Faker ha sido espectacular. Claro, esto es Torre de Medio, más Dragón, Alma, Tecnoquímica, en camino para Tiguan. Pero así como que ahora es completamente imposible hacer el combo. Yo estoy a bueno con Reven. Hay mucho disengage encima de tío. Gragas y Skarner son pesados. Skarner te para el combo y Gragas te lo deshabilita. Pero bueno. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Tenía razón! ¡Tenía razón! ¡Me quedé imposible! ¡Gafitas McFly! ¡Tenía razón! ¡Tiene granas por la espalda! ¡El Gafas tenía razón! ¡El Tonel al aire! ¡Mikic se muere igual! ¡Uno por uno! El combo ha sido bueno, pero tiene más problemas G2 aparte de Jin. No, no, pero esto es totalmente worth, ¿eh? De hecho, es un shutdown que creo que le ha valido como 700 euros más las cargas a Hansama. Es mucho oro lo que acaba de conseguir. Baker no tiene la ultimate. Quiere llegar Broken Blade. Le va a chasear el turco germano. Vamos a ver nada. No, no, fijaros ahora. Draven le saca 1.500 a Guamayoshi, ¿eh? Esa kill ha sido más de 1.000 de oro, ¿eh? No te enfades, Quentin. No, no, no me enfado. Yo callo. McFly quería hacer el combo y lo ha hecho. También os digo una cosa, ¿eh? ¿Ha salido bien? ¿En serio? Pero... Hombre, yo a ver, entiendo lo que quiere decir, Quentin. Es que se ha comido el combo perfecto de G2 y ha sido un 1 por 1. Hostia, Caps. Y Tijuana ha recogido las oleadas. La ha protegido. Cuidado ahora, porque viene la grúa por parte de Skarner. Nautilus que ha caído. Ha muerto Faker. También se ha muerto el tonel para hacer el disengage también. G2 que ahora tiene que huir, porque Guamayoshi está pegando de gratis. Draven también lo puede conseguir desde lejos. Cuidado ahora, porque la W de Jhin es peligrosa. Zeus que está un golpe. Sigue pegando Guamayoshi, que se quiere enfrentar a Hansama. Es un 1 por 1. Alma technoquímica viva. Jaik no tiene flash, no tiene ulti. A ver qué hace el peruano ahora. El dragón, que se lo quiere llevar, Tijuana, no es el mejor alma. He dicho 08 de Mikix. Ojo al predict que iba a meter. Teleport. Vamos a ver si G2 lo defiende. Aparece Caps. No hay onda de choque. Viene Broken Blade con todo. Tiene la piña explosiva. Quiere jugar esto G2. Vamos a ver Jaik qué aporta. Broken Blade está muy tocado. Broken Blade no tiene el contraataque. Esto puede ser malo para G2. Cuidado con Zeus, que ahora está fundida. Cuidado con Gragas. Cuidado con Gragas, que está zoneando a todo el mundo. Viene Mikix. Premio o castigo. ¿Quién se lleva el alma? Se lo va a llevar Skarner. Mikix, que ya quiere buscar el engage. Van a por Jaik. Cuidado con Jaik, que se come el panzazo. La Q de Gragas es muy buena. Jaik en problemas. Anclazo de Mikix. Bueno, el tonel es espectacular. A Caps lo han matado. Zeus que está a modo dios. Ha activado otro panzazo. Lo va a parar Jaik con el escudo. Pero si no tienes escudo, te comes la W de Gini. Y el balazo en la cabeza. Alma y Nashor para el campeón del mundo. Que están a un nivel espectacular. Esto va a ser gratis para T1. Porque no hay jungla. Y ahora muchos del chat dicen… McFly, Quentin, tenía razón. McFly, Quentin, te domó. Pero ¿Quentin razón en qué? Si yo lo único que se puede hacer es el combo y el combo se hace. O sea, que T1 es mejor y T1 está ganando la partida, pues vale. Pero, hostia, tampoco ponemos una discusión por la cara. A Reven yo aquí no le quería decir nada. A Mellado, que ha estado gritando. Cuando Faker ha muerto, mira. Era Nashor. Ganas la pelea después. Pues venga, Mellado, te la llevas calentita. Y también se la lleva a Mikix, que lleva 0-7. Kill para Keria. Esta se la queda el support. Nashor para T1. Y quieren más. El Charm al aire. Hansama esquivando todo. Toma, tonelazo. A esta te invito yo, dice Gragas. Otra para Faker. Según Mellado, el acabado. Van a por Broken Blade. Faker va 4-2-7. 3.000 de oro por delante. Broken Blade con el contraataque activo para poder esquivar la torre de medio que va a caer. T1, que ya tiene un Baron Power Play de casi 3.000 de oro. Y van a por el inhibidor. Quieren ganar desde el lado rojo. 8-16 en el marcador. T1, que quiere ir directamente a por el Nexo, porque no está Hansama vivo. De momento, el Nexo no. Nos vamos para base, que hay mucho oro disponible. Qué paliza de T1 en el primer mapa. Y encima ha sido desde el lado rojo. Sky, a mí me acaba de entrar un mental breakdown. Sí, es lo que estamos viendo. Aquí, Miki, cuidado, que no me lo vea una vez más. Miki, Miki, Miguel, 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 no le va a dar la hoja del Zen y tiene que flashear. Porque… Por eso os decía que… Bueno, es que da igual. Os iba a decir que prefería a León antes que a Nautilus, pero si es que el gameplay… Da igual. Yo aún no voy a ser derrotista y voy a cogerlo nada más. Todo lo que estoy viendo, más allá del dinero que sacan ahora, que ya sí, ahora ya claro. Pero han hecho como varias veces, cuando sotean a alguien, pero es que luego tienes que lidiar con él. Se termina yendo. Matan a Jhin, se termina yendo. También te digo, eh… Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Dios santo, no muere, tío! ¡Vente a tomar por culo! ¡No me jodas! ¡Vente a tomar por culo, tío! ¿En serio? Miki, 0-8, check. Dedicado para el chat. Cap se está muerto. Esto también le sale bien. La vida es muy injusto. ¡Mamma mía, el charm de Faker! Triple para Faker. ¿Qué le hace a mellado? ¡Shh! ¡Tú tranquilo! ¡Tú tranquilo! ¡Shh! ¡Tú tranquilito, Jaime! 8-19. T1 que empieza arrasando. Triple para Faker que le saca 4.000 de Eurocups. 7-2 para el midlaner coreano. El nexo que va a caer. Broken Blade que lo quiere impedir. Sale Jake también. Está el de Moler disponible. Se quiere meter con todo Broken Blade. Quiere salvar un poquito el orgullo de Europa. Pero como a Jussie se lleva la vida también de Broken Blade y también va a caer Jake. Es un 8-20 en el marcador. Minuto 28. GG, Mikix, no te mueras, por favor. Déjame con el 0-8. Que lo voy a acertar. Mikix, déjame con el 0-8. Que es lo que había dicho. No, Mikix, 0-9 no. No, Mikix, 0-9 no. No, Mikix, encima has matado. Me jodiste el 0-8. No me das ni una alegría. 1-8 para Mikix. 0-1 para T1. Que está a otro ritmo. Está a otro nivel. Se levantan como si nada. Y Broken Blade le dice a Mikix, vamos a charlar. Que queda mucha serie por delante.